Música Bueno pues venimos llegando aquí al lugar donde nos citaron, vamonos aquí a que gorditos a ver que es lo que tienen, venganse para acá vamos a disfrutar un poquito amigos de Estrellas de Rhin estamos aquí un poquito vamos a ver lo que nos ofrecen aquí en que gorditos veremos una conferencia de prensa porque va a haber una colisión holocausto chingones lucha libre y Locus Promotion donde el próximo domingo 30 de junio en punto a las 4 de la tarde la convivencia 5 de la tarde la policía, pero vamos a ver patrocinador importante en gorditos por supuesto, vamonos para ver un poquito de lo que se está acá en este ambiente totalmente de lucha libre aquí te puedes tomar la foto, gente, vamos a tomar la fotografía por supuesto, aquí están las cuerdas y nos tomamos la fotografía, acción a la fotografía del recuerdo entonces, es un padre que le había olvidado totalmente en la lucha libre donde podemos ver aquí las banderillas con sus respectivas nuestras, personajes pero ahorita van a platicar un poquito más porque estamos en que gorditos, banderillas y fratez vengamos a ver un poquito, platícanos amigo, ¿cómo estás? hola, 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 mucho gusto ¿cómo estás? acércate un poquito, platícanos, platícanos ¿por qué lucha libre? ¿por qué banderillas? ¿por qué rudo? te cuento rapidísimo, nosotros somos que gorditos toda la experiencia nace por el amor a las luchas desde los nombres de las banderillas, que tenemos nombres como la desbocadora, la borracarrana, la mística, un tirabuzón entonces todo nace de ahí, después, incluso a la experiencia cada vez que entregamos una orden, tocamos la campana para que la experiencia sea completa también tenemos bebidas, que en este caso sería la borra y los colosales cada una, todo basado en la lucha libre ok, excelente, platícanos a la gente que nos está viendo a la gente de Estrellas de Rín, ¿dónde están ubicados? ¿pueden llegar? veo que es un lugar muy interesante porque se puede llegar en Metrobús ajá, esta sucursal está armada en México 1421 a unos cuantos pasos del Metrobús de Petlapa o el Metrobús Bombas cualquiera de los dos pueden llegar caminando sin problemas tenemos otras sucursales, una en el centro de Xochimilco otra por el embarcador de Nativitas y una sobre el Picacho, a Cusco entonces, eso habla muy de las cosas, de que se ha ampliado el negocio que es un producto que la gente consume, por supuesto, en la lucha libre sí, todo por la experiencia de la lucha ¿qué más podemos tener? aquí tenemos toda la preparación cómo están preparando todos los alimentos déjense, ¿por qué es la experiencia parte de la lucha libre? la gente se puede venir, puede venir a platicar me imagino que por la lucha libre, algunas cosas para que la gente esté consumiendo sí, claro, toda la temática va a necesitar la música, el ambiente, le digo todo toda la temática, todos los colores, para que se lleven la experiencia chida incluso tomando fotos, con la párcara, tocando la campana, si es que quiere todo se puede aquí, todo va a ser una lucha ok, ¿rudos o técnicos? ¿exóticos? ¿se vale? sí, es de todo con todo menos con miedo aquí no voy a ser un pernudo, ¿eh? por la separación adelante, adelante adelante ya nadie lo hable, a ver atrás, atrás, está ay, mira, nunca lo había tocado y el comisionado Germán de la Huerta nunca me tenía que agarrarlo entonces yo ¿aquí guardo la brillita para que suene? ¿acá? ¿Qué? ¿Eh? Hombre, ahora sí que han usado un sueño mío Aquí estamos entonces, repiten los dos Están hoy todos mis... ¿Qué gordito? Armada de México, 1421 Sobre capitales Sobre capitales, muy bueno, pues vamos a platicar Estamos aquí a platicar con los luchadores De lo que va a ser la función Claro, claro En lo costo de que con nosotros es tan importante Nuestra trascendador oficial Esta Lopes Promotion y por supuesto Y ya estamos aquí con los muchachos Estamos a visitar nuestra próxima La función aquí el próximo domingo 30 de junio Hermano, ¿cómo estás? Mucho gusto ¿Cómo estamos? ¿Qué puedo platicar de esta función? A las luchas Locus Promotions Chingones Lucha Libre Estamos haciendo una unión Para retomar la lucha libre en Xochimilco ¿Por qué? Porque ya no está la arena Xochimilco Que antes iban muchos buenos luchadores En aquellos buenos tiempos Entonces nosotros queremos recuperar esa zona Queremos que la gente viva la experiencia Con nuevos talentos Obviamente que es Chingones Lucha Libre Y Locus Promotions Es la que lo está haciendo posible De la mano de las luchas Que somos nosotros Y pues queremos llegar a toda la gente Y pues competir ante las empresas Ante las promotoras Que vengan a hacer Lucha Libre Y obviamente si hay asociaciones Pues hacerlas Y si hay colaboraciones Hacerlas igualmente Pero queremos crecer Queremos incrementar nuevos talentos En el ring Pues de eso se encargan Los chingones Lucha Libre No sé, pero Plastícanos a ver gorditos Bien Están y apoyan a la función Están en las luchas Echando desnueve o no Sí, cada vez que hacen el evento Vamos a tener que correr Una banda Incluso hasta nuestro propio luchador De vez en cuando A presentarse Oye, pero Pero llevan parte de la experiencia A la función o es Tratamos de que sí No, pero Por ejemplo Las banderillas ¿Qué no hay La de las funciones O es algo que En el futuro No quieren hacer Todavía están en planes De tener como Esos carritos móviles Todavía no están Bien O sea, aquí tenemos Al talento Tenemos a Junior Este es el ring Aquí tenemos presente Esta función La 30 de junio Cuatro la convivencia Cinco la función Nico ¿Cómo es esta? Quiero hacer la lucha Semifinal Sí, pues Tenemos ahí Algo pendiente De que nos jugaron Chueco Nos quitaron La empresa Y pues ahora Nos quieren hacer de menos Pero Pues por algo La lucha es en revancha Y Vamos a demostrar Quienes son los verdaderos Chingones Del talento Lucha Libre Ok, pues aquí estamos Contezca Parte importante De Chingones Lucha Libre Que por supuesto Le tenemos que recordar A la gente Que van a estar también En el aniversario Estrella de ring Número 16 Próximo 14 de julio Están invitados también Compañeros Están invitados también Próximo 14 de julio Arena Nesa Dos de la tarde 16 aniversarios De estrellas de ring Pero vamos a hablar De esta función Domingo 30 de julio O lo que usó Con Locus Promotion De Chingones Lucha Libre Pues si, ya lo vieron Creo que estamos retomando Muy bien aquí La lucha libre En Xochimilco Ya estábamos haciendo Un poquito de ruido En el lado de Catepec En otros lados Pero que mejor Que venir aquí a Xochimilco Retoman las funciones De lucha libre Y traerles un gran espectáculo Aquí a Pues a todo el público En general de Xochimilco Aquí con los aliados De Que Gordito En la arena Bajá Que mejor que Acompañados de Locus Promotion Y a las luchas Y pues creo que Estamos haciendo bien Las cosas Y vamos por un muy buen camino Muchas gracias Y nos platicaron Un poquito de la arena Xochimilco Que era una arena Que disfrutaba mucho La gente de esa zona Yo recuerdo Alguna vez ir Con el boom De la lucha libre Ahora precisamente Que son los 20 años De Místico Las últimas funciones Que fueron Xochimilco Fue Místico Esa función Exactamente Pues hace 10 años Para ser exactos Que fue cuando vino Místico Por última vez Aquí a lo que fue La arena Xochimilco De ahí en fuera Terminó Místico De ese lado Dejaron caer La arena Xochimilco Y pues bueno ¿Qué nos queda? Nosotros retomar El mercado De este otro lado Traer Nuevo talento Traer estrellas Seguir generando Lo que es La lucha libre De una u otra manera ¿Qué les podemos decir? Locus Promotion Hoy también en una cuestión Promotora joven Con colaboraciones jóvenes Pero muy eficientes A todo nivel Muchas veces No se necesitan Grandes estrellas Para tener grandes shows Grandes espectáculos El día de mañana Vienen mejores colaboraciones Que pues bueno Esperemos que ustedes Y toda la afición Nos sigan recibiendo Como lo estamos teniendo Hoy en día Este proyecto Ha crecido De muchas maneras Tenemos la unión De a las luchas Tenemos la unión De nuestros compañeros De aquí De Que Gordito Bajac Barbería Rudo RT Y pues bueno No olvidar A nuestros compañeros De Nissan Imperio Sur Imperio Guapa Que han estado Confiando en este bloque Pues vamos con todo Y a seguir creciendo Para que la lucha libre Del lado sur De la ciudad Siga creciendo Muy importante Que se creen El talento local Porque muchas veces La gente se va Por las grandes estrellas Los grandes carteles Pero esto Son la gente Que sostiene Y muchas veces Hasta las mejores luchas Son las de las primeras De la especial Exactamente Justamente ahorita En esta función De holocausto Tenemos un concepto Muy inicial De que nos dedicamos A buscar al talento local Talento de Xochimil Pero ellos van a ser Los que van a dar La bienvenida En esta función De holocausto Van a demostrar Y para poderse ganar Un buen lugar En las filas De chingones Lucha libre Y dentro De lo que es La promotora Entonces van a demostrar El todo por todo Y como tú lo acabas De mencionar El talento local Tiene que demostrar De donde Para que el día de mañana Podamos seguir Teniendo grandes estrellas Y el día de mañana Son las buenas Estrellas De las grandes arenas Importante Lo que estamos haciendo Xochimil Porque lo comentábamos Muy bien La gente dejó de asistir A la arena Xochimil No hay defunciones Tan seguido Se está rescatando Esa zona Para la lucha libre Que era importante Y su parte importante Son ustedes Exactamente Entonces recuerden Este 30 de junio Tenemos una cita En la arena Bajac Holocausto Locus Promotion Y chingones lucha Lo hace posible 4 de la tarde Convivencia 5 de la tarde De la función Exactamente Lo esperamos Con todo el talento Y con grandes sorpresas Tenemos en la lucha estelar Chef Benito Contra Carrillo Contra Pura Santa En la lucha semifinal Esca Normaleante Y luchador Sorpresa ¿Sorpresa? ¿O me puedes dar A las buenas No, sorpresísima Todo eso Y pues bueno Aquí los convenios Saben que también Por parte de Locus Promotion Viene una sorpresa Muy grande Porque tenemos que Recuperar chingones Lucha libre Hubo una cuestión De la función anterior De que Hubo una intervención De que lo estamos perdiendo Pero vamos a recuperar Chingones como tiene que ser Como también llegó La team lover A robarse Chingones lucha libre Con este compromiso La verdad Me siento bastante comprometido Ya que va a ser Una lucha A cuatro esquinas Con Ross Bow Caballero de Fuego Y Rey Marino Y su servidor La verdad Siento que esa lucha Va a dar mucho De que hablar Y que mejor Que con esta nueva Promotora Locus Promotion Con la lucha libre Que nos está brindando La puerta Mucho talento joven Y que mejor Que recuperar El lado sur De la de La de Xochimil Mira yo Mira yo me quiero Poner De al lado De ustedes De los jóvenes Que son aéreos Espectaculares Porque hay muchas críticas De que por qué Se arriesgan Por qué se arriesgan Si son las primeras O hay poca Mucha gente Pero yo creo que Lo traen en la segunda Trabajada En el deporte Pero pues la verdad Uno se entrega En cuerpo y alma Y pues aquí estamos Todavía Y esperemos Que sigamos Con ustedes Un buen tiempo Ok pues muchas gracias Mira es una historia Larguísima Lo único que te puedo decir Es mi punto de vista Ya no estoy a gusto En la forma que se maneja No sé que haya hecho El señor Tesca Con la empresa La vendió La prestó La empeñó Se la dio a su novio La verdad No me interesa Quiero regresar Chingón en lucha libre A lo que eran nosotros Nosotros El talento Nada más de nosotros Ok Y cuál es la misión Primero Que no la quieran pedir La quieran de regreso Entonces en el holocausto Es lo que vamos a vivir En el holocausto Vamos a ver Qué es lo que quiere el señor Qué es lo que quiere El otro A quien No sé quién sea Su novio No sé quién sea La verdad Qué quiere Dice que él es dueño De chingones Tesca también dice Que es dueño de chingones Lucha libre Nosotros formamos Parte de De chingones Y somos Parte importante Como que para que Se estén peleando Por una empresa Que la verdad Nosotros fundamos Bueno pues vamos Todo eso se va a Divimir el próximo 30 de junio A las 4 de la tarde Vamos a saber De quién De quién es Cofito Se va a quedar Aquí Por lo menos en casa En mis manos Y va a ser una gran empresa Tú no te preocupes Yo me encargo de eso Ok pues perfecto Pues ya estamos listos Para esta próxima función De este próximo 30 de junio 4 de la tarde La convivencia Recuerden 5 de la tarde La función Mi hermano Muchas gracias Ahí nos vemos Muchas gracias Muchas gracias Por venir a la cuenta De que gorditos Vengan y disfruten De toda la experiencia Que se vive aquí La verdad muy bonito Con su ring de lucha libre Esta mesita Ahorita si cabe la moto La moto si cabe La mesita Pero muchas gracias Nos vemos por allá Muchas gracias Con loco Promotion Y por supuesto Con chingones Lucha libre Este próximo Domingo 30 de junio 5 de la tarde La función 4 de la tarde La convivencia Muchas gracias Estrellas de ring Por supuesto Ahí estará tu ser Domingo 30 de junio 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 Domingo 30 de junio